Naturaleza cuántica del electrón A principios del siglo XIX, el químico inglés John Dalton interpretó el hecho experimental conocido de que los pesos de los elementos que se combinan químicamente lo hacen en proporciones fijas como una consecuencia de que los elementos están formados por átomos que se combinaban entre sí. De esta forma, un átomo de un elemento como el carbono puede combinarse con uno, dos, tres átomos de otro elemento como el oxígeno, pero no con raíz de dos veces un átomo, por ejemplo. Concluyó que todos los átomos de un elemento son iguales y que diferentes elementos tienen diferentes clases de átomos. Un procedimiento experimental para identificar la clase de átomos de un elemento es el análisis del espectro de radiación electromagnética emitida por dicho elemento cuando se calienta, es decir, el análisis de las longitudes de onda o de las frecuencias emitidas y de las intensidades correspondientes, por ejemplo, mediante un prisma como se muestra en la imagen. De hecho, cada clase de átomo tiene un espectro distintivo, que es como su huella dactilar. En la imagen se muestra la región de frecuencias del espectro visible. Cada color corresponde a una frecuencia. Si observamos los espectros visibles de emisión de hidrógeno y mercurio vemos que son discretos. Cada línea vertical corresponde a una longitud de onda o frecuencia emitida. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleyev propuso una ordenación de los elementos según la denominada tabla periódica. En cada una de las columnas de esta tabla se agrupan de menor a mayor peso atómico los elementos con propiedades químicas afines. Así, por ejemplo, elementos como el helio, neón, argón, en la última columna a la derecha de la tabla son todos ellos gases nobles, que apenas se combinan con otros elementos. Esta estructura ordenada no era sino el reflejo de una estructura interna atómica, que sería dilucidada experimentalmente pocos años después. En el estudio de la estructura interna del átomo jugó un papel esencial el desarrollo de tubos de vacío para estudiar descargas eléctricas por parte del químico inglés William Crookes hacia el año 1870. En esta mesa tenemos una versión moderna de ese tubo. Conectémoslo. Como podemos ver, ha aparecido una manchita luminosa de color verde en la pantalla de la ampolla. Además, si ahora acercamos un imán, vemos como ésta se desplaza, lo cual nos indica que está cargada eléctricamente. Examinemos ahora los elementos del tubo y lo ocurrido en su interior. Para ello utilizaremos este tubo desconectado. Dentro de esta ampolla de vidrio, en condiciones de funcionamiento, se hace el vacío o se introduce un gas enrarecido. Notamos que se ha pintado una pantalla o casquete esférico de material fluorescente, como el sulfuro de zinc, que produce un punto luminoso si recibe el impacto de una partícula energética. Examinemos ahora el dispositivo que utilizaremos para la descarga eléctrica. Está formado por un cátodo formado por estos filamentos y un anodo agujereado que se conectan a una fuente de alta tensión. Previamente, el filamento que constituye el cátodo se pondrá incandescente al conectarlo a la fuente de baja tensión. Notamos además la presencia de unas plaquitas que, conectadas a la fuente de baja tensión, servirán para focalizar la manchita cargada eléctricamente de la que hemos estado hablando anteriormente, mediante, por ejemplo, la aplicación de un campo eléctrico adecuado. Estudiemos ahora, paso a paso, qué ocurre al conectar el tubo. Comencemos por la fuente de baja tensión que calienta el cátodo. Al enchufarla, el filamento se pone incandescente. Si ahora conectamos la fuente de alta tensión y la ponemos en un voltaje entre 1 y 4 kilovoltios, podemos apreciar cómo ha aparecido una manchita luminosa de color verde en la pantalla de la ampolla. La extensión de esta manchita puede ser regulada a través de la fuente que alimenta las plaquitas focalizadoras. Es obvio que la presencia de la manchita está relacionada con el calentamiento del cátodo y con el voltaje de alta tensión aplicados, pues si eliminamos uno de los dos, la manchita desaparece. Veamos un ejemplo. Si disminuimos el voltaje de alta tensión a cero, la manchita desaparece. Y si ahora lo volvemos a aumentar, esta reaparece. Además, como habíamos visto anteriormente, la manchita está cargada eléctricamente. Se puede demostrar que el desplazamiento de la manchita corresponde al de un conjunto de cargas negativas. El desplazamiento sería en sentido contrario para cargas positivas. Por lo tanto, concluimos que se trata de cargas negativas que han ido del cátodo al anodo. A estas cargas se les denominó inicialmente rayos catódicos y el estudio de sus propiedades interesó a los físicos más eminentes de la época. En 1897, el físico inglés Joseph John Thompson estudió sistemáticamente las propiedades de estos rayos catódicos. Así, analizando su desviación por un campo magnético fijado, como el del imán anterior, pudo determinar la relación entre su carga y su masa. De hecho, para una de partículas cargadas, el radio de curvatura depende de la relación entre la carga y la masa, en la forma siguiente. Donde B es el campo magnético u el voltaje aplicado a los rayos catódicos y R el radio de curvatura. Por tanto, midiendo el radio de curvatura se determina la relación carga-masa de las partículas que constituyen los rayos catódicos. Thompson denominó electrones a estas partículas y razonó que estos debían formar parte de los átomos del material que constituía el cátodo. Ello suponía que el átomo tenía estructura interna. Como el átomo era eléctricamente neutro, la carga negativa de los electrones debía estar compensada por una carga positiva. Un físico neozelandés, Ernest Rutherford, descubrió en 1911 que esta carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, el núcleo atómico. El físico danés Niels Bohr propuso en 1913 un modelo atómico en el que postulaba que los electrones, en órbitas alrededor del núcleo, solo podían tener valores discretos y no continuos para su energía. Ello permitía explicar de forma sencilla las líneas de los espectros atómicos. Eran debidas a saltos electrónicos entre las órbitas, con emisión de energía en forma de fotones o cuantos de radiación electromagnética. En la figura se muestra la emisión de fotones correspondientes a las líneas del espectro visible del hidrógeno. Sin embargo, este modelo carecía de una justificación rigurosa, pues según la teoría electromagnética clásica, una carga orbitando emite energía en forma de radiación electromagnética de manera continua. Así que el electrón debería acabar cayendo en el núcleo, produciéndose el colapso atómico. En 1924, el físico francés Louis de Broglie presentó una propuesta revolucionaria que permitía dotar de consistencia al modelo de Bohr. Supuso que el electrón podía comportarse ondulatoriamente, de modo que si se encontraba en el átomo como una onda estacionaria, entonces no radiaba energía, evitando el colapso. Además, el comportamiento ondulatorio le permitía explicar de manera natural la cuantificación de los niveles de energía de los electrones en los átomos. Esta cuantificación estaba asociada a que sólo determinadas longitudes de onda electrónicas podían generar ondas estacionarias en el átomo. De Broglie propuso que la longitud de onda del electrón era inversamente proporcional a su momento según la relación siguiente. Pero si los electrones se comportan como ondas, entonces deberíamos poder apreciar patrones de interferencia cuando estos atraviesan rendijas con una anchura comparable a la de su longitud de onda. Así, para voltajes de aceleración de electrónica de entre 5 y 10 kilovoltios, de acuerdo con la relación de de Broglie, la longitud de onda asociada a los electrones es del orden de la décima de Armstrong. Por otra parte, materiales como el grafito, del cual están hechas las minas de los lápices, están formados por microcristales de carbono, cuyas distancias interatómicas son del orden del Armstrong. Por lo tanto, si colocamos una delgada lámina de grafito a la salida de los electrones junto al ánodo, deberíamos poder apreciar en la pantalla de la ampolla un patrón de interferencias. De hecho, en el tubo que hemos estado utilizando hay una lámina de grafito. Sin embargo, no hemos observado el patrón de interferencia porque el voltaje de la fuente de alta tensión no era suficientemente alto. Veamos qué ocurre si aumentamos este voltaje. En efecto, observamos que ha aparecido un patrón de máximos, las zonas más luminosas y mínimos, las zonas menos luminosas. La aparición de un patrón de interferencia en el que los máximos forman anillos se debe a la disposición, según todas las orientaciones posibles, de los microcristales del grafito. Por otro lado, la distancia entre los anillos depende de la longitud de onda del electrón. Esto se puede visualizar fácilmente si aumentamos o disminuemos el voltaje, lo que equivale a disminuir o aumentar la longitud de onda. Así, si aumentamos el voltaje, veremos cómo los anillos se van acercando entre sí. Y si ahora bajamos el voltaje, los anillos se separarán de nuevo. Finalmente, podemos ver que si acercamos el imán, todo el patrón de interferencia se desplaza. El experimento de difracción de electrones que acabamos de mostrar es una variante de los que se realizaron por primera vez en 1927. Por una parte, los físicos estadounidenses Clinton Davison y Lester Germer hicieron incidir un haz de electrones sobre un cristal de níquel. Por otra, el físico inglés George Thompson, hijo de Joseph John Thompson, hizo incidir un haz de electrones sobre una lámina metálica. Dichos experimentos probaban, sin ningún género de duda, el comportamiento ondulatorio de los electrones. Pero, ¿de qué clase de onda se trata? En 1926, los trabajos del físico austríaco Erwin Schrödinger y del alemán Max Born, entre otros, permitieron tener una descripción matemática adecuada de los electrones y de los sistemas físicos en general. Estos son descritos como ondas de probabilidad, representadas por una función de ondas que satisface la denominada ecuación de Schrödinger. El módulo al cuadrado de la función de ondas se interpreta como la densidad de probabilidad de presencia del electrón en la posición representada por el vector x en el instante t. Esta densidad de probabilidad determina el patrón de interferencia que hemos observado anteriormente. Un estudio en profundidad de estas ondas de probabilidad, que no son sino la expresión de la naturaleza cuántica, será el objeto de un próximo programa. Gracias por ver el video.